TELIN 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 Ay hola yo soy Anny Bienvenidos a un nuevo video para mi canal No se que estoy haciendo aqui pero aqui ando Empece a dejar tu bonito y Super poteroso like Suscríbete a mi canal no cuesta nada es gratis Hazlo ahora si lo hiciste gracias Recuerda usar mi codigo Anielica en la tienda de Roblox Ay mira esta llegando Estoy por primera vez en este juego Me han pedido mucho Anny Deberías de darte sustitos con Doors Y dije porque no jugar a Doors Porque me enojan me estresan los juegos de miedo Pero aqui andamos saluditos Porque no se absolutamente nada del juego Y eso podria llevarme a fallar Un monton de veces pero bueno Asi que si tu sabes como se juega esto Puedes dejarme en los comentarios trucos Y consejos para no morir En el intento Deberia grabarlo con camara no seria mucho mas emocionante Ver como hago cara de susto Ay mira como salta que bonito Voy a entrar a la primera Porque es mi primera vez Y what y ese peinado Ese me suerte Ok vitaminas, ganzúa, encendedor y linterna No se que se hace Ah es una tienda Pero no tengo nada Tengo apenas 16 monedas Con eso no me alcanza ni para una vitamina Por mi propia cuenta jugar y experimentar las cosas Antes que ver otro Digamos un tutorial o que se yo Asi que si Facho por favor no enojarse conmigo Disfrutar el video Porque de eso se trata Ok no se Bueno Supongo que avanzar no? Porque de eso se llama el juego Hola abrise una puerta Muchas gracias Vamos a abrir la otra puerta No se porque siento que voy a morir Como se ve Oye que bonitos pantalones tienes Que se hace aqui? Ay mira Se abre y se cierra Oigan no me dejen sola Que no ven que no puedo Estoy chiquita Esta lloviendo Esta lloviendo bien fuerte Estoy sintiendo que todo lo están haciendo ustedes Así que yo quiero ir antes Para abrir al menos una puerta La puerta numero 6 Como se abre? Ok ya la abri Bien y ahora que? La 7 Ok si de puerta 7 Aprende los números con Anielica en ingles No se supone que tengo que buscar algo O solo abrir puertas y ya Osea de eso se trata Ok no se No se que hay a partir de aqui Pero Bueno Yo estoy abriendo puertas Es lo que hay que hacer no? Eso esta cerrado Entonces hay que subir Hay que subir las escaleras Es lo mas saludable Que se puede hacer Oye se puede abrir todo Mira Hay una Hay una Hay cosas Mira Uy que hago aqui? No quiero quedarme ahi Oiga Que pasa si me quedo encerrada En un armario Ok aqui que hay? No hay nada Se llevo las monedas Oigame Que es eso? Un encendedor Que no esta muy chiquito Para tener un encendedor Ok No se Bueno sigamos avanzando No voy a dejar de hacerla tonta Porque esto Hay que tomarlo en serio A que hora salen los sustitos? Se abre esta puerta? Si se abre A donde fueron mis panas? Ah ya las vi Ok vamos a abrir puertas Vamos a abrir esta puerta Aqui hay otra habitacion Esta ya la Ay Esta ya esta Revisadita Digo Que hay otra puerta Mira Uy Uy un cofresote Alguien tiene la llave Me pidió una llave Y yo no tengo la llave Tu tienes la llave? No Supongo que hay que buscar la llave Verdad? Ok Se abrio? O no se abrio? No se Ay Ok Puerta 13 Se esta haciendo la luz No que miedo Ok Son bien pros ustedes Que se me hace? Ay no Se me olvida que esto es para esconderme Y yo no me quiero esconder verdad? Porque aqui somos bien valientes Aqui somos bien valientes Mentira Que Que Rayos Fue eso? Ok Entendi Entendi Puedo revivir Quiero revivir Vamos a hacer trampa Es mi primera vez Asi que esta bien hacer trampa Ok Ahora para donde? Si es aqui no? No me dejen Ay, no, voy de regreso, help Oigan, no, espérenme No sean así, que no ven que gasté 30 bobux para volver a estar con ustedes Ven que buena amiga soy Yo solo quiero estar al lado de ustedes ¿Dónde andan? No me dejen, por favor Ay, no Esto ya no me está gustando Si van a hacer así los sustitos, ya no quiero nada ¿Saben qué? Renunció ¿Dónde están? Hola, miren que proso Sobreviví Literal, la cara Tipo, ¿qué está random? Sobreviví, ¿cómo ves? ¿Verdad? Soy re pro Sí, sobreviví por mi cuerpo Empecé a parpadear la luz Y dije, boom, oigan, ¿y Pete se murió? Pete, mi pana Se murió No voy a ver la pantalla Tengo los ojitos cerrados No voy a ver No Me he quitado los audífonos La, 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 la No, esto es suficiente Sufrimiento para mí ¿Qué se cree este juego? ¿Qué se cree? Es más Voy a revivir otra vez Pero, ¿cómo se supone que tengo que escapar? A ver, tú que estás viendo este video, comenta cómo se supone que voy a escapar cuando empieza a parpadear la luz Ya no puedo revivir Allí está mi cuerpecito y quedé así, de rodillas, porque son así Bueno, ¿saben qué? Como soy así, bien pro, voy a, voy a expectar, sí ¿Cómo puedo ver? Ok, vamos a expectar a Declan y a Elenita Elenita se ve que es repro en esto y yo bien manca, así que no sé ustedes Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es que? No sé por qué siento que van a sobrevivir un montón de rondas Yo apenas me quedé en la 25, 26 Ok, ¿en qué puerta me quedé? 25 Todo mal Tengo oro para poder gastar He notado que en algunas partes como que se agachan ¿Es esa la forma de cubrirse o liberarse del mal o algo así? Ay, no sé Ok, apareció la cosa ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es Venom Oh, interesante Tiene mucho audio, ¿no? Tiene mucho volumen, así que cuando aparece la cosa empiezan a correr O sea, yo ni siquiera avancé a lo más importante del juego ¿Se ven qué manca soy? ¿Ven qué manca soy? Ahí pasó algo a su lado Ok, no he visto tutoriales ni videos, pero estoy viendo como Elenita Y Loli avanzan Bueno, ahora solo Elenita Loli, ¿qué te pasó? Ok, Elenita, sí RR Pro Ya te lo había dicho antes Le voy a escribir Que bro Oigan, no me había dado cuenta que el juego te quita algunas cosas A mí me quitó mis alitas Y Ana le quitó el pelo ¿A dónde está peinada, Ana? Bueno, entonces Hasta aquí el video porque Literalmente manqué bien feo, grité y todo Así que al menos ya sé más o menos cómo se juega esto Y si ustedes quieren ver un video más pro y ya con más experiencia y jugándolo bien Dejen su bonito like Las risitas no faltaron Pero bueno Suscríbete a mi canal, no cuesta nada Yo soy Ani Y te veo en un nuevo video o directo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima